La policía ha detenido a un hombre tras la muerte de una mujer en Granada. Así lo informaron el Centro Coordinador de Emergencias 112 y el Cuerpo Nacional de Policía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche del sábado en un domicilio del centro de la capital granadina. Era la vivienda de la víctima, una mujer de 41 años que fue encontrada muerta por una tercera persona después de una discusión. Tras dar la voz de alerta, acudieron al lugar la policía y los servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de la mujer por traumatismo en extrañas circunstancias. Más tarde, los agentes de seguridad arrestaron a un hombre como presunto autor de los hechos. No obstante, la policía ha indicado que hay que esperar al informe del forense tras practicar la autopsia para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista. El equipo de homicidios del cuerpo policial se ha hecho cargo de la investigación.